Bueno, esto yo ya lo traía de antes, pero desde anoche hemos entrado en el taller del Señor, amén, estamos en el taller de Dios, aleluya Y en el taller de Dios suceden muchas cosas, allí en el taller es donde se forjan los instrumentos valiosos Capítulo 18 del profeta Jeremías, alabado sea el nombre del Señor, leemos algunos versículos y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo Levántate y vete a casa del alfarero y allí te haré oír mis palabras Y descendí a casa del alfarero y es aquí que él trabajaba sobre la rueda Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano y volvió y la hizo otra vasija Según le pareció mejor hacerla Entonces vino a mi palabra de Jehová diciendo No podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel Dice Jehová, he aquí que como el barro en la mano del alfarero Así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel Gloria al Señor Amén, cuantos alabamos al Señor Que Dios bendiga su palabra y le damos gracias a Dios por ella y que él nos ministre en esta noche Pueden tomar asiento mis amados Aleluya Alabado sea el nombre de Dios Aleluya Como les dije anoche el Señor hizo algo tan hermoso aquí con nosotros a través de la palabra Y yo sentía que estaba en el taller del Señor Y estamos en el taller de Dios Amén hermanos Gloria a Dios Y eso es muy importante Porque allí en el taller, en los talleres es donde se forjan los instrumentos, los vasos, las vasijas, las cosas Gloria al nombre de Dios Que serán usadas para beneficio del hombre, de la sociedad Gloria a Dios para muchas cosas Bendito sea el nombre del Señor Y esta es una obra de Dios Como hemos dicho y como oíamos a nuestro supervisor hablar Gloria al nombre de Dios El movimiento misionero mundial es una obra santa, una obra que nació en el corazón de Dios Que está en el corazón del Señor Y que Dios la sigue llevando y que Dios la sigue llevando adelante No se ha detenido, no se va a detener Gloria al nombre de Dios Es una obra Desde el nacimiento netamente misionera De visión mundial, de evangelización mundial Es una obra de doctrina sana Aleluya Y que el Señor en estos 60 años de testimonio Nos ha ayudado a mantenernos dentro de esos parámetros Bendito el nombre del Señor Que no podemos perder nunca ¿Cuántos alaban al Señor? Aleluya Sino que hay que irlo reforzando Cada día Gloria a Jesús Y mientras leía estos versículos Gloria a Dios Pensaba y decía Bueno, ese es un lugar de reconstrucción De formación De preparación Y lo titulé Reconstruir Reconstruyendo en el taller O reconstruidos en el taller del Señor Por la mano del alfarero divino Pero aquí hay algo muy importante Y es que en el versículo Allí uno Dice palabra de Jehová Que vino a Jeremías diciendo Y dice Levántate y vete Eso dice Reina Valera Pero lo comparé con la Biblia de las Américas Y allí dice Levántate y desciende Y esto me llamó la atención Y me impactó Alabado sea el nombre del Señor Y me he inclinado Por ese término Esa palabra Desciende Gloria a Dios El Señor le dijo Al profeta Desciende A casa Del alfarero Hermanos Porque Hay que descender Hay que bajar Gloria a Dios A veces nos subimos mucho Nos elevamos mucho Alabado sea el nombre del Señor No aceptamos lo bueno Y el Señor quiere lo mejor para nosotros Cuantos alaban al Señor Y él le dijo Desciende Porque hay que descender Hay que bajar Aleluya Vaya a casa del alfarero Le dijo Ve al taller La casa del alfarero Es un taller Gloria a Dios Donde Donde se hacen cosas Donde se forman cosas Alabado sea el nombre de Jehová Jesucristo Donde se construyen cosas Y también Gloria al Señor Se reconstruyen cosas Y allí Dice que el profeta Descendió Bajo Gloria al nombre de Dios Que lindo es eso Llegó allá Y él vio Como decía anoche Él vio Gloria al nombre de Jesucristo Y Y que Vio y que Gloria a Dios No Él vio Es procesó Amén Anoche se habló De que Usted tiene que ver Allá Aleluya Bien lejos Al futuro Y procesar Pero en esta noche Alabado sea el nombre del Señor Nosotros vamos a bajar Para que nos procesen Alabado el nombre del Señor Amén Necesitamos que Dios Nos procese Alabanzas a Jesucristo Aleluya Oigo a cada rato Gloria a Dios Y yo también lo digo Que hay una Generación de relevo Alabado el nombre del Señor Y la hay Y la estamos Y estamos orando por eso Porque esta obra Si el Señor No levanta la iglesia En estos días Esto va a seguir Esto va a continuar Esto no se va a detener Esto no se va a acabar Alabado sea Dios Si el Señor Demorare En venir Esta obra Continuará Hasta el final Gloria a Jesús Escúcheme jóvenes Allá Aquí Y allá A la distancia Gloria a Dios Que compromiso Más serio Que compromiso Más serio Les espera A ustedes Gloria a Jesucristo Ser la generación De relevo Pero no es Todo eso Sino Que sobre ustedes Va a caer Un legado Gloria al nombre De Dios Y que van a hacer Con ese legado Que van a hacer Ustedes Aleluya Por eso se necesita Bajar al taller De Dios Para que Dios Para que Dios Nos procese Para que Dios Nos forme Para que Dios Nos talle Para que el Señor Nos dé La forma Y la capacitación Alabado sea el nombre De Dios Amén hermanos Vive De Jesucristo Aleluya Hermanos Allí en la rueda En el torno Gloria a Jesucristo Es donde El Señor Nos da forma Es donde el Señor Nos forma a todos Gloria a Jesucristo Y eso Del taller Del alfarero Habla Y podemos darle Muchas aplicaciones Allí es donde Se ora Allí es donde Se ayuna Allí es donde Se vigila Allí es donde Se clama Allí es donde Se llora Allí es donde Uno grita Allí es donde Uno Aleluya Alaba a Dios Allí es donde Uno se forma Y crece Aleluya Como Dios Quiere A su nombre Gloria a Jesús Vive Dios En esa rueda En ese torno Suceden muchas cosas Gloria a Dios El que cae En la En la rueda Y en las manos Del alfarero divino Hermanos Comienza a salir La mundanalidad La carnalidad Aleluya El orgullo La soberbia La jactancia La vanagloria Alabado sea el nombre Del Señor Sale el diablo También Salen los demonios También Sale el pecado También Aleluya Se va Toda la desobediencia Aleluya A su nombre Aleluya Aleluya ¿Sabe que el torno El torno Va haciendo Va Aleluya Comiéndose Lo que pongan En él Sea un tronco Un árbol Sea un hierro Lo va Y lo va Le va quitando Las cosas Para darle forma ¿Cuántas cosas No tiene que quitar El Señor? Alabado sea el nombre De Jesús De Nazaret Y Dios Tiene que quitarlas Porque de esa manera No podemos hacer Lo que Dios quiere Y así no es Que Dios nos quiere Aleluya Y Dios No nos quiere Aleluya Hacer sufrir Y ver llorar Pero Dios Tiene que hacer algo Aunque duela Aunque lloremos Aunque gritemos Aleluya Aunque no nos guste Pero hay que pasar Por el taller Y el proceso De Dios Dios nos tiene Que procesar Gloria a Dios Dios tiene que Quitarle a esa juventud Aleluya Ese deseo Que no es de Dios Que no es bueno Esa visión Diferente Distinta Alabado sea el nombre De Jesús Gloria a Dios Para siempre Cristo vive Cristo vive Bendito el nombre Del Señor Aleluya Y es así Y es así que Dios Empieza a trabajar Gloria a Dios Pero hay que descender Bendito el nombre Del Señor Allá en el libro De Cónicas El Señor El Señor le dijo Al pueblo Si se humillare Mi pueblo Aleluya Sobre el cual Mi nombre es Invocado Gloria a Dios Humillarse es Bajarse Amén hermanos Y para las cosas Que van a suceder Para aquello Que viene Porque es que Esto solo es el comienzo Y ese taller Y eso solo es el comienzo Porque mira El ¿Cómo se llama? El alfarero Está haciendo un trabajo Extraordinario Que a mí me impactó eso Sobre la rueda Él agarra Un pedazo De barro Barro Es lo que él agarra Arcilla Yo Y nosotros Pareciéramos Que fuéramos De cristal Porcelana Por ahí una hermana Que era porcelana Que creía Que era porcelana Gloria a Dios Con un testimonio Tan lindo Pero esa porcelana Se rompió Amén Mira lo que hace El alfarero Pone eso allí En la rueda En el torno El barro Y empieza A procesarlo A darle vuelta Aquí el Señor Le da vuelta A usted Nos da vuelta A todos El Señor El Señor No nos quiere Quietos Ahí dormidos El Señor Nos pone en acción Activos Amén Activos Y le da vuelta Y conforme Le va dando vuelta Con sus manos Le va dando forma Figura Lo va tallando Le va dando A la figura Que necesita Que él quiere Alabado sea Dios Gloria a Jesús Gloria a Jesús Y si esa vacía Se echa a perder En sus manos Gloria a Dios Porque aquí dice Que se echó a perder En las manos De ese alfarero Dios le está diciendo Eso al profeta No en las manos De Dios En las manos Del alfarero Gloria al nombre Del Señor Amén Israel se había Echó a perder Se había roto Estaba en pedazos Vuelto nada Y el Señor Le dice al profeta Oye Eso que tú has visto Allí Lo que tú has mirado Lo que has procesado Ahora Yo no podré Agarrar eso O pueblo de Israel Casa de Israel O pueblo del Perú Casa del Perú O pueblo de las naciones No podré yo Agarrar eso Aleluya Y hacer lo mismo Con vosotros Gloria a su nombre Vive Jesús de Nazaret Vive Jesús de Nazaret Vive Jesús Y eso es solo el comienzo Porque después Que ese vaso Esa vasija O ese instrumento Este acabado Este hecho Todavía le falta algo Gloria a Dios Y el alfarero En su casa En su taller Allí tiene Todas esas cosas Y herramientas De trabajar Pero aquí A este lado Aquí a este lado Tiene un enorme horno Un horno Que prenden Que está encendido Un horno Que arde Un horno Que tiene fuego Que tiene candela Y él dice Ahora este instrumento Está bonito Pero más bonito Será Si lo meto allá Si lo meto allá En ese horno Y cuando lo saque Ese instrumento Brillará Alumbrará Resplandecerá Ahora es que va a ser Bueno Probado A fuego Probado A fuego Probado A fuego Gloria a Dios Gloria a Dios Probado A fuego Y a usted Que no le gusta Sufrir Y a usted Que no le gusta Padecer Y a usted Que no le gusta Los problemas Y a usted Que no le gusta Aleluya Que te señale Que te critiquen Que murmuren Tienes que ser Probado A fuego Gloria a su nombre Gloria a su nombre Aleluya 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 Aquí está el Señor En esta noche Se mueve Algo especial Alabado Dios Gloria a Jesús Aleluya Dice el profeta Gloria a Dios Que el Señor Le dijo al pueblo Si pasares Por las aguas No te anegarás Por los ríos No te anegarás Y si pasares Por el fuego No te quemarás La llama No arderá en ti Solo te va A purificar Solo te va A santificar Solo te va A limpiar Solo te va A poner a brillar Solo te va A dar brillo Te va a dar brillo Y vas a ser Un verdadero instrumento Apreciado Maravilloso En las manos De Dios Aleluya 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 Gloria al nombre De Dios Que tremendo El Señor Usa al profeta Para darnos Gloria a Dios La materia De clase De estudio Gloria a Jesucristo Y lo manda A que vea Y él vio Y procesó Pero también Fue procesado Y Él lo que vio Es que está haciendo Cosas muy lindas Pero De barro De barro No está haciendo No está haciendo Nada de diamante Ni nada de oro Puro No Ni nada de plata Refinada Siete veces En horno de tierra No Él está Haciendo Instrumentos Y vasijas De barro De arcilla De algo Tan simple Que no tiene valor Realmente En algunas cosas Se le da valor Y en los campos Se hacen hasta Las paredes De las casas Con eso Y eso tiene valor Pero el barro Lo pisa Todo el mundo Lo pisan Los hombres Lo pisan Las bestias Y todo el mundo Juega Y Y no importa Es barro Es lodo No tiene valor No tiene precio Para nada Pero este alfarero Pero este alfarero Agarra Lo que ha sido Pisado Lo que ha sido Pisoteado Lo agarra Lo mete En la rueda En el torno Y le da forma Hace una vasija La mete en el horno Aleluya Y de ahí De ahí De ahí entonces Es que sale El diamante El oro puro La plata refinada De ahí Es que sale El instrumento Aleluya Que él quería hacer Y es lo que quieres Hacer contigo No te rinda No retroceda No te vayas No te salgas No te bajes De la rueda Gloria a Dios Aleluya 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 Ponte de pie Siéntese Que pasa Están muy lentos Ponte de pie Ahora Ahora se pasaron Alabado sea Dios Miren para allá Miren para allá Todos Miren Gloria a Dios Aquí están Jóvenes Que representan La juventud De todas De estas Provincias De Lima Y también Del Perú Y allá Del mundo Vean para allá Ellos 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 No van a estar Mucho tiempo No vamos a estar Tanto tiempo Pero allí 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 hay algo Que va a ser Traspasado Que Dios Tiene Para traspasar Un legado Sobre vosotros Estáis preparados Para recibir Esa carga Ese legado Que tienen que llevar Pleal contra el diablo Contra las tinieblas Para que el mundo No se meta Para que no se meta La carnalidad El juego El relajo La Aleluya Lo social Lo mundano Alabado sea Cristo Oh Benjabasaya Uh Sama tierra Va Poder de Dios Gloria Su nombre Ay Ay Oh Gloria a Dios Jóvenes Hay un legado Que Dios Les ha entregado A esta obra Que Dios La entregó A sus siervos Los hermanos Artí Que ellos Nos entregaron Y que a ustedes Se les va a entregar Pero tienen que ir A la rueda Tienen que descender Tienen que bajar Tienen que dejarse Procesar Tienen que dejarse Nacer Por el alfarero Lo que el quiere Hacer con vosotros Aleluya Aleluya Si estos 60 años De testimonio Aleluya Dios nos ha ayudado A mantenerlos Donde estamos Aleluya Que estos otros 60 años Más O lo que Dios quiera Para esta obra En la tierra Se mantenga en alto La bandera El estandarte De la sana doctrina De la santidad Aleluya Del testimonio De la pureza Aleluya Aleluya No podemos Entregarle esto En vasija De oro Al diablo No Esto no lo podemos Entregar En vasija De plata Al diablo A los demonios Y al mundo No Esto no es negociable Esto no se negocia Esto es para Pelear Por ellos Aleluya Hasta entregarlo Todo Santo Adora a Dios Aquí está el Señor Aquí está el Señor Aquí está el Señor Aquí Dios está tratando Con estos jóvenes Aquí hay poder de Dios Allá se mueve El poder de Dios Allá En las naciones Se mueve La gloria de Dios Aleluya Porque esta obra Mantiene en alto Lo que Dios Nos ha entregado Aleluya Pero de vez en cuando Nosotros los obreros Tenemos que también Bajar a la rueda Al taller de Dios Oh gloria a Cristo Y ponernos en las manos Del alfarero divino Alabanzas a Dios Alabá y chamalaya Oh santo Aleluya Eso es lo que Dios quiere Aleluya Hacer con esta obra En las naciones De aquí De esta nación Dios hará cosas grandes En Colombia En Panamá En todo Suramérica Centroamérica El norte Aleluya Aleluya Europa Allá en África Asia Australia Aleluya Usted que me ve Tiene que bajar Al taller de Dios Tiene que bajar Donde se procesan Los verdaderos instrumentos Los verdaderos vasos Las vasijas de honra Las vasijas Que servirán a Dios Aleluya Baja 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 Al taller de Dios Ponte en las manos De Dios No te salgas De las manos De Dios Porque Dios Quiere procesarte Santo es el Señor El Señor Quiere procesar Su vida A lo mejor Usted tiene inquietudes Desea servir a Dios Pero no has cambiado Muchas cosas Quiere hacerlo Pero siendo mundano Cosas mundanas Carnales No Estos hombres Estos hombres Que ustedes ven acá Y mujeres Han pagado un precio Han pagado un precio Muy alto Y lo seguimos pagando No nos importa Seguimos dándonos A Dios Y a la obra Y a ustedes Aleluya Pero ustedes tienen un compromiso Muy grande Una responsabilidad Que vendrá De parte de Dios Un legado Que ustedes Tienen que guardar Tienen que mantenerlo No, 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 no lo pueden cambiar Si, 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 si ven Ponte ahí Ven al taller Ven a la rueda Ven a la rueda Ven a la rueda Porque en la rueda En ese taller hay lugar Hay espacio Para que lo atiendan Allí el Señor va a hacer Maravillas contigo El Señor nos quiere procesar Esa carnalidad Esa mundanalidad Eso que no agrada a Dios Se va Oh, gloria a Dios El adulterio La fornicación Se va Hay que abandonar la fornicación Hay que abandonar esa obra de la carne Hay que arrepentirse Consagrarse a Dios Aleluya 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 Alabados a Dios Aleluya Bendito sea Cristo Aleluya Reforcemos 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 las estacas Tensemos Tensamos Tensamos las cuerdas De la doctrina Aleluya De la obra de Dios Hay que reforzar las estacas De la doctrina de esta obra Tensar las cuerdas De la doctrina santa De esta obra De la obediencia De la entrega De la sujeción Aleluya Aquí Dios Se está tratando Con mucha gente Dios se está libertando Dios se está liberando Rompiendo cadenas Ataduras Liberando mentes Liberando conciencia En el nombre de Jesús Adórelo 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 Y dile Señor Hasta esta noche Hasta esta noche Ya no más No haré más nada De lo que hacía Ahora Mi rumbo Se cambió Mi rumbo Se cambió Santo 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 es el Señor Santo es Jesús Santo es Dios Oh gloria a Dios Ustedes son Parte de ese Contingente De relevo Que Dios tiene En las naciones Ustedes son parte No son el relevo Son parte de ese relevo Porque en cada nación Dios tiene un ejército De hombres y mujeres De jóvenes Que Él lo tiene Y será en el relevo Aleluya Sobre quienes va a caer Esa carga Oh gloria a Dios De ese legado Que no lo podemos Tirar a tierra No lo podemos Dejar caer Gloria a Dios Aleluya Aleluya Cristo vive Poderoso 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 Pastores Pastores jóvenes Ríndasen al Señor Pastores jóvenes Todavía largo camino Les resta Mucho camino Hay que seguir pagando El precio Eso no se ha acabado Eso no es ahora Desde 5, 10, 15 años No Esto es Hasta que los años O la muerte Lo permita Alabado sea Dios Pero el Señor Quiere eso El Señor quiere Aleluya No